Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perdido Una cara de nariz de la boca Me lleve un poquito con un sacancio Vamos al mismo con sus churras Vamos a pelear el poquito perdido Me voy a bailar, me voy a bailar Me voy a bailar como te voy Me voy a bailar como te voy Vamos a bailar Algo que está perdido Vamos a bailar Algo que está perdido Me voy a bailar como te voy a bailar como te voy Vamos a bailar Algo que está perdido Una cara de nariz de la boca Me voy a bailar como te voy a bailar Vamos 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 a bailar ¡Suscríbete al canal!